buenos días tardes o noches amigos de youtube este video va a consistir en el día de hoy en como ponerle un furrito a la jaula de la gallina para que no tiren la paja que uno le echa cuando ya están calvando no salgan hacia afuera yo le voy a poner un borde toda la orilla para cuando ya están calvando la paja que uno le echa no la tiran hacia afuera como la mostraré ahora en este vídeo ustedes van a ver a qué me refiero pues como pueden observar yo tengo la gallina en el techo de la casa porque yo no tengo parte yo vivo en una cuarta y como pueden observar ella tiene su paja dentro y cuando ella es calva para comerse sus alimentos tiran toda la paz hacia afuera no sé procedimiento que vamos a hacer ahora es lo que le dije ponerle por fuera un forro que yo tengo ahí y se lo voy a poner engrampado para cuando ella escarguen no salga la basura hacia afuera así que vamos a procederlo con lo que es el vídeo los materiales que vamos a usar una grampadora la grampa supuestamente una tijera para cortar el material y un martillo para la grampa que quede un poquito afuera para uno maquillarla y este es el material que utilizaremos para poner sobre nuestras aulas Gracias. 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 como pueden ver aquí conseguimos el cable de lo que es el teléfono lo usamos para limpinar vamos a proceder ahora a abrir para sacar el teléfono de venta los calandritos son estos eso lo vamos a utilizar para terminar de poner mas tensa lo que es la tela que usamos eso es como una lona eso lo usé yo lo que es una piscina anteriormente que nosotros teníamos la piscina se dañó y como esa materia es resistente y los pollos cuando lo estaban calvando tiran demasiada basura yo decidí hacerle eso que lo hice a la casa y 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